La baquea Ok, quien agarre estos globos Tendrá que ser como mi hija Paloma Y irse con ellos Vamos a ver hasta donde llegan las cámaras Son unos tigres, vean como ellos cogen ese truco Se acaban de perder los globos Vean que quiero que le pongan esas cosas adentro Ok Voy a cantar una de las canciones que más le gusta a querubes de Vanille Se anda por ahí Prensir yo Y si hay nada a traer y yo Joy que voy a cantar una cruz Voy a cantar una cruz Ahora, yo te veo a cantar una cruz Y lo que sé cómo es así Voy a cantar una cruz Y yo te veo a ti Voy a cantar una cruz Vivido eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, sumando de poder, y de interés de estar Vivido eres tú Tratando de explicar, sumando de poder, y de interés de estar Vivido eres tú Tratando de explicar, sumando de poder, y de interés de estar Vivido eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, sumando de poder, y de interés de estar Vivido eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, sumando de poder, y de interés de estar Vivido eres tú 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 Yo, ya me dijeron los tigres que ya tenían que cavar Pero eso no es verdad Amaquéjame, eso no es verdad Alto de chabón me tiene que poner a mí en alto Aunque sea de chabón Vamos a recorrer a todos Vamos a recorrer a todos ¿Para quién?